¡Mirad! ¡Ahí abajo! ¿Eso es un pato? Dios mío, pero es un pato enorme. No es un pato enorme cualquiera. Es Sampito Pato. ¡Citroen! ¡Hostias! ¿Por qué demonios dice Citroen? Cuenta la leyenda que está obsesionado con los Citroens, aunque nadie sabe por qué. ¡Altre plan en poderse el pato supremo! ¡Ahora vuestros Citroen son míos! Madre mía, el croma está un poco mal hecho, ¿no? ¿Y qué esperabas? Estamos en una peli de los 80. ¡Callaos los dos! ¿Cómo acabamos con esta cosa? ¿Y yo qué cojones, eh? ¿Alguien tiene el teléfono de Godzilla? ¡Averten los huevos! ¡Qué, yo! ¡Los ha visto! ¡Escondeos! ¡Os voy a tener un gara por tus casas a todos! ¡Ya por eso, bien, ventasillas! Está fuera de control, hay que hacer algo. Podríamos distraerle con pienso para patos. ¡Para el carro! ¿Has visto el tamaño de ese pato? Necesitaríamos toneladas y no tenemos tiempo para eso. ¿Entonces qué hacemos? Tenemos los rayos de protones, ¿no? ¡Pues ya está! ¡Vamos a freír a ese mamonazo! ¡Esta noche en Nueva York, cena pato a la brasa! ¡Sayonara, baby! ¡Pero eso es de otra película! ¡Váyate y dispara, imbécil! ¡Ore, bicho! ¿Y ya está? ¿Un pedo y desaparece? ¿Qué cutreza es esta? ¿No sabrían cómo terminar el vídeo o se han quedado sin presupuesto? ¿Queréis dejar de romper la cuarta pared, hostias? ¡Wee! ¡Vamos a la... ¡Tack Mustangs!